La idea vino del Colegio San Antonio, que inspirados en el tema de San Francisco, que es esta semana, le trajeron al Intendente hace como un mes de hacer esta idea de la marcha por la paz, con el único lema que sea este, que nadie se embandere bajo una ideología. Y a partir de ahí comenzó a surgir la idea de transformar esto, que tenía un corte más religioso, en una marcha ciudadana. Así convocamos al Consejo Pastoral, a los musulmanes, a los credos que conocíamos la representación acá en Alavarría, y a partir de ahí después se sumaron los sindicatos, los clubes, otras instituciones como la Guarnición Ejército Argentino, y empezamos a hablar de esta marcha ciudadana por la paz, para construir a partir de este diálogo, a partir de esta idea, un diálogo. La marcha tiene este único fin, y le pedimos a todos los que concurran que vayan sin ninguna otra idea, ni ninguna otra bandería política, ni ideológica, de ningún tipo, ni ningún reclamo, porque tiene que ver justamente con encontrarnos todos en un punto que sea bregar por la paz social. Para esto, lo que se pensó y se acordó entre todos, es hacer una caminata en silencio desde cuatro puntos equidistantes de la plaza, que son La Valle y Del Valle, La Valle y Colón, 25 de Mayo y Colón, y 25 de Mayo y Del Valle, y encontrarnos en la plaza. Cómo la gente que viene por La Valle camina hasta San Martín, la gente que viene por 25 de Mayo hasta San Martín también, y en dos columnas caminar por San Martín hasta el Paseo Jesús Mendía. Todo en silencio. La primera convocatoria a este llamado de paz se hace en silencio justamente para que la paz venga de adentro hacia afuera y se hace a través de una suelta de palomas que nos va a ayudar la Asociación Colombófila. A partir de allí, en la plaza vamos a hacer un encadenamiento simbólico con pañuelos blancos, que significa que vamos a estar todos unidos en esta idea, y después sí, va a haber una convocatoria al encuentro y a la alegría que va a ser a través de dos o tres bandas que van a tocar para los jóvenes en la plaza, temas referidos a esta temática que nos convoca.